¡Oigan muchachos! ¡Vamos para la campaña! Muchas bendiciones a todos mis hermanos. Aquí vamos dirigiéndonos en la vía de Pueblo Nuevo directamente a San Marco y de San Marco donde vamos a tener esta noche una gran vigilia toda poderosa, dirigiéndonos para allá, para la vereda Gabaldá con todo el ministerio musical de Jorge Peña, el maestro. Aquí pues vamos viajando una parte, les presento a los muchachos. Vamos aquí pues escuchando musiquitas suaves con la bendición de Dios. Dios me los bendiga a todos. A San Marco. Ya entramos en el departamento de Sucre. Entramos en el departamento de Sucre. Vamos con la bendición de Dios. Recibe la bendición. ¡Suscríbete al canal! 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 a escuchar las palabras de la salvación Bueno, aquí vamos ya al camino de Gabaldá por la trocha gracias a Dios, excelente por ahora todo bien estamos al camino aquí ya nos esperan allá con un guiso de encotea con bastante coco bien bacano ahí tenemos a Elber que se espera para llegar tenemos al Tano y vamos allá a comer encotea con bastante coco recibe la bendición 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 Bueno si, después de un leve recorrido nos encontramos un poco desorientados, pero vamos a llegar a la canción de los hijos reyes. Atrás. Tienen que estar pendientes ahí. Y estos mares van adelante. Pensaban mirar. Vamos mirar esos locos. Tienen que estar pendientes, vamos a ver para que no puedan. Es que Moruno Curtido se llama esto. ¿Cómo? Moruno Curtido. Vamos ver, vamos ver. Si, si, si. Así me dijo la muchacha. Bueno nos vamos para Moruno Curtido. Si. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición Bueno, ya ubicamos el lugar donde vamos a descansar Aquí estamos ya reposaditos, aquí descansamos un poquito ya ¿Para qué, para qué? Ya está relajado ¿Esto es eso? ¿Cómo anda la cosa? Si quieres relajado, relajado Estamos bien Llevo una hora tratando de guindar la máquina que no ha podido Este no es el campo, es el pueblo ¿Listo? Saludos, saludos Fuera Aquí estamos, instalando hoteles ¡Ja, ja, ja! Escuchar las palabras de la salvación Ayer me miraron con una biblia en la mano Y mis amiguitos toditos se sorprendieron Y los escuché cuando entre ellos Y los escuché cuando entre ellos Fue un hombre marranero Y yo me dejé en pelero Santa le decía ¡Ay, que lo tengo agarrao! Y cuando se me de en cuido, le dejé en pelero Pero es verdad, que yo me siento enamorado Y es verdad, enamorado de redes de hielo Y es verdad, que yo me siento enamorado Y es verdad, enamorado desde el ego 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 Porque en esta tierra Y es verdad, enamorado desde el ego 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 Y es un hombre Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo Que se está moviendo aquí ¿Cuántos lo creen? Amén